¿Qué haces por aquí? Pues tengo tres reportajes pendientes con Javier Tejo. Ah, muy bien, pues una referencia para Javier Tejo tengo yo también. Vamos. Venga. Buenos días. Привет. ¿Cómo va? ¿Javier, a ti? Sí, aquí. Bien. Buenos días, equipo. Buenos días. Buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Javier está? Sí, está, pero está con usted. Está por ahí. Pásate por ahí. Gracias. Venga, no hay que ir. Hola, Javier. Hola, Artemio. ¿Qué pasa? Pues mira, Juan está en la entrada. Va para tu despacho, ¿vale? Perfecto. Buenos días, amigo Javier Tejo. Te traigo las referencias que pediste el último día. No, Juan. Las pelotas eran un gancho. Yo lo que busco son referencias de propietarios que vendan o alquilen sus propiedades. No las pelotas, hombre. Bueno, Javier Tejo, ¿cómo va la referencia que te pasé el otro día? Bueno, Juan, yo estaba hablando con ese cliente, lo llamé automáticamente, y le he explicado nuestra ventaja competitiva respecto a lo que es son la competencia. Nosotros somos despachos de abogados, trabajamos con clientela internacional, en la agencia se hablan siete idiomas, y trabajamos con el contrato multiexclusiva. Lo que ahora quiere decir que trabajamos con todas las agencias posibles, de tal manera que compartimos, y cuando se contrata una agencia, nosotros nos encargamos de colaborar con todas las demás agencias. Bueno, pues me alegro que la referencia vaya a buen camino. Y una consulta. Esto de Invertelo, ¿qué creéis? Pues, explícamelo. Invertelo son inversiones inmobiliarias con Atelo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mira, todos los pisos que haya de concurso, de banco, fondos de inversión, temas con Ocupa, embargo, subasta, se puede comprar hasta la deuda y ejecutarla. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiar muy bien esas propiedades de forma jurídica, pero también físicamente las visitamos, vemos si tienen algunos problemas. Si vemos que cumple las reglas de que están por debajo del 60% del precio de mercado y, además, se puede obtener como mínimo una rentabilidad anual del 15%, nada, adelante, entramos y nuestros clientes las compran. ¿Vale? Bueno, ya está bien. Vamos a irnos con un venito, que tú también has venido para eso. Bueno, venga, vamos. No me voy sin boicotear el cuadro de Javier Tello. ¡Compañeros! Os deseamos felices fiestas y un prósper año nuevo. ¡Olé! No me voy sin boicotear el logo de Javier Tello. ¡Suscríbete al canal!